Bueno, Buenos Aires lidera algunos rankings internacionales y en este caso es un ranking regional porque fue clasificada como la mejor metrópolis para poder vivir dentro de lo que es Latinoamérica. Porque es un ranking que realiza The Economist todos los años, que es The Global Index Liability, es decir, la mejor ciudad en la que uno puede vivir. Obviamente rankeando en primer lugar de estas 173 ciudades en el mundo, quien lidera es Viena, Austria. Pero cuando ves Latinoamérica, Buenos Aires está primero. Por encima de Montevideo y Santiago de Chile, que son las otras dos que le siguen dentro de este puntaje. ¿Qué puntaje sacó Buenos Aires? 82,5, lo cual es un alto puntaje porque son las únicas tres ciudades que les mencioné, las que superan los 80. ¿Qué se tiene en cuenta para poder puntuarla? Bueno, son cinco categorías fundamentales. Cuando hablamos fundamentales decimos lo que es educación, infraestructura, atención médica, condiciones de vida y también estabilidad. Ahora, ¿cómo se saca o cómo salieron rankeados esos índices? En primer lugar, 100 fue lo que más sacó educación, el puntaje más alto que se puede entender. Y ya la parte de estabilidad que ahí uno dice, bueno, Buenos Aires no es tan fuerte, sacó 70. Si vos haces el promedio de los puntajes que sacaron estos índices, te da 82,5. Así que esto se ve cuando uno de los nómades digitales, uno ve qué ciudades se eligen. Por lo general, Buenos Aires es una de las más elegidas. Así que lideramos un ranking, por supuesto. La mejor ciudad para vivir en Latinoamérica, según The Economist.